¡Ah! ¡Yuvanna! ¡No me ha llegado! ¡Ventura! ¡Ya llegó mi héroe! Siquiera te molestes en buscarla. ¿La Giovanna? Ya no la vas a volver a ver nunca. No te molestes en buscarla. ¡Ya no van a estar juntos! ¡Adiós, mi compañero! ¡Adiós, mi compañero! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Qué haces, imbécil! ¡Venme acá, maldita sea! ¡Maldita! 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 ¿Dónde está la Giovanna? ¡Ventura! ¡Giovanna! ¡Suelta la pez! ¡No! ¡Anina! ¿De dónde es? ¡Aquí! ¡Anina! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Qué es esto aquí? ¡Algo, algo! ¡Eso! ¡Qué es! ¡Pástame! ¡Lo hago hasta el... ¡No, lo hago hasta el... ¡No, lo hago hasta el... ¡No, lo hago hasta el... ¡Con la casa! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Por qué no puedes ver! ¡Díjame! ¡Desde! ¿De qué yo gané? ¿Por qué? ¿Les quieren en el último momento, verdad? Escúchame, Ventura Ventura ¿Qué hiciste? ¡Esto que nunca tuve! ¡Que nunca me dieron! ¡Que no quisiste darme, yo gané! ¡Por eso! ¡Siente! ¡Siente! Así es, comandante Y es una pena que en el evento haya terminado así Pero... ¡Si te sal writers! Una primera 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 B Zealand Lo elevamos a hacer Unas más recibas Y el segundo Y el primero Y el segundo Subtitulado ¡Ve, te falta! ¡Yel seguro! Mira Black No estamos aquí mi amor, después de todo lo que pasó, empezando a vivir estos días que siguen, ya está bien. Espérate Leona, antes de que sigamos y... Mira, yo quiero saber una cosa. ¿Qué? Eh, pues lo que pasó con la tal Brittany. Bueno, lo que pasó con Brittany fue... fue lo que tuvo que pasar. Brittany, pues nada más la neta consiguió lo que quería y ya. ¿Qué consiguió? Pues consiguió tener novio. Enrique, tu amigo en el Café de la Luna. ¿De veras? Es tu amigo. Oye, necesito oír una cosa. ¿Menos? ¿Menos? ¿Qué? 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 El idiote insoportable Que maneja fatal Y aparte Le encanta encuerarse Desde todo el mundo Que me lo recuerdes Seguro debe ser No sé, yo creo que Insoportable Insoportable pero en todos los estilos En todo Pero También me dijeron que A él le gusta mucho Porque está igual Si me gusta No sé, yo creo que No sé, yo quiero sentirse Dónde estás Y cuándo llegará Es una genita Es una persona expresión Y con sus ojos bonitos ¿Quién será? ¿Quién será? Igual tú sabes que Desde el primer día que yo te vi Y me matizaste con sus ojos Y me decís en eso Tú eres el amor de mi vida Arre, arre Por la flaca Arre Será porque es el pico Será porque es el pico El pico es el primer amor Arre, arre Por la flaca Arre Será porque es el pico Será porque es el pico Que no es el primer amor Arre, arre Por la flaca Arre Será porque es el pico Será porque es el pico Que no es el primer amor Arre, arre Por la flaca Arre Será porque es el pico